DJ Josué Olazaban Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quiere un besito o un naki Buye flota que no sé De los motores que hago hasta aquí Que la disco está ya y llegaron Que laüzelte a la próxima vez Ya me tomo el mundo, la verdad Taqui, 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 ropa DJ, Josué Olazabal Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a mi a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche de dejarse llevar Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita, por ahí tan solita Por esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita, por ahí tan solita Por esa cinturita, bailándome cerquita Que ella es tan bonita, bailándome cerquita Que ella es tan bonita, bailándome cerquita Que ella es tan bonita, bailándome cerquita Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos vemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse suerte en mano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde un tiempo de amor Nuestro amor es un secreto